¿Dónde la quieres ponerla buena? Hombre, en principio igual no la pongo, pero... Igual yo solo no la... Igual yo solo no la pongo, pero... La llambria, esa maldita del final, ¿qué? Rodeo. El rollo que tú no necesitas hacer por donde se subió. Por donde se subió, joder. Por donde se sube. Venga. El rollo que tú no necesitas hacer por donde se subió. ¡Venga! 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 ¡Venga!